¿Crees que sigue habiendo racismo en España? Sí, sí. Yo creo que sí, un poquillo. No. 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 ¿Por mí no? Sí. Sí. No me gusta la vida, no me gusta la verdad. Se cae más listo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Mal. Pues, mera, de verdad te lo digo, no. Si tú te comportas bien, la gente se comporta bien. Si no te integras o te vas como, uy, que no me esto, que no me toquen, que no me ven, que no me gusta. O sea, pues la gente pues esto también lo recibe. ¿Cómo te hiciste esto de la ceja? Esto, me agredieron por la espalda. Intentaron agredir a mi madre y yo me defendí como pude porque me empecé a insultar diciéndome moro, gitano. Me sintió más mal que me dijesen eso y que haya racismo que no la hostia que me dieron. ¿Cuándo tú ves a una mujer con velo? Un problema de educación. Cultura. Religión. Nada más. ¿Tú lo ves como un problema? No. ¿Tu religión, sobre todo? Prefiero verla con bikini, pero si está con velo, pues no pasa nada. ¿Y tú consideras que es racista? Es decir, por ejemplo, trabajar como un negro. No, en mi opinión no. Teniendo en cuenta que yo a veces lo digo, yo creo que es un constructo cultural ya que lleva arraigado muchos años en nuestra sociedad. Sudaca y Panchito yo lo uso, pero lo uso casi de forma cariñosa. Sí que es racista, es un racismo positivo, ¿no? Pero lo es. A ver, yo creo que ya hoy en día es como una cosa normal decir estas cosas y tendrían que cambiar muchas, muchas cosas. Es algo generalizado que ya se lleva. Son expresiones que igual son incorrectas, posiblemente habría que tender a corregirlas. Bueno, creo que tendríamos que pulir un poco el lenguaje todos. Pero si yo le digo, epa, ¿qué tal? Seguro que se lo acaba tomando hasta bien, ¿no? Yo creo que el racismo es todo, es parte de la humanidad. Yo estuve siendo en la autoescuela, ¿no? Y bueno, no tuve un buen trato con un profesor. El trato que recibía otro español, un joven de acá, era muy distinto. Yo llevo aquí 20 años aquí, te lo juro por eso. Tanto racismo por aquí. El comentario es, a los de ahí fuera se lo dan y a nosotros no. Mi choc y mi piso. Y no he conseguido ninguna vivienda. Con tres hijos, yo y la mujer. Somos marroquíes pero con el pasaporte es para León. Estamos sufriendo en este país. De verdad. ¿Crees que hay racismo en España? Sí. Es en todos lados. Pero hay gente que les gusta y hay gente que no. ¿A ti te gusta que haya inmigrantes? No. Porque no me gusta, porque solo vienen a robar y a hacer tonto ahí. Mira la mayoría lo que hacen. Todos somos delincuentes, que robamos, que atracamos. Y la verdad es que hay de todo. Igual que los españoles, moros. Antes de ser cualquier cosa, primero eres persona. Que pierdes a conocer a una persona que a lo mejor es buena para ti todo. Un beso para todos los gitanos, que Dios os bendiga a todos. Animales, que somos personas. Que Dios os bendiga a todos los gitanos. Animales, que somos personas.